Estamos con un nuevo video en el canal amigos, estamos muy contentos, muy felices de por fin saber que es nuestro bebé Ahora si lo podemos decir Ahora podemos decir nuestra bebé Nuestra bebé, porque si amigos, es una niña Wow Le gané a Vale, en verdad teníamos una disputa, una pelea, una batalla entre nosotros dos Porque yo le decía, va a ser niña Y ella me decía, va a ser niño Pero nos enojamos, va Y yo estaba seguro que iba a ser niña O sea, siempre había esa rivalidad Igual de mis amigos en el Team Tracks Eddie decía que iba a ser niño Antrax decía que iba a ser niño Isaí dijo que iba a ser niño O sea, cada quien sabía, bueno, pensaba que iba a ser ese sexo Pero bueno, ganó la niña Va a ser niña Ahora queda, pues, pensar en el nombre de la niña Eso es lo más difícil, ¿no? O sea, yo siento que tengo ahorita una presión Porque es como que, ah, yo perdí niña Hay que pensar en un nombre serio No, ya mínimo yo tengo que escoger el nombre Nooo, perdiste Es que yo siento que si hubiera sido, si hubiera sido niño Yo siento que Vale no me hubiera dejado ni siquiera acercarme Ni siquiera escoger nada O sea, de nada, de nada, de nada Pero amigos, muchísimas gracias por el apoyo que tuvo el video anterior de la revelación de sexo Por acá está apareciendo el video para que si lo quieren ir a ver, vayan a verlo Porque en verdad está muy bonito Y hoy les traemos un video muy bonito también, ¿no? Vamos a abrir todos los regalos que nos dieron este día O sea, nos hemos aguantado unos varios días, ¿eh? Sí, ¿como qué? ¿2, 3? Como unos 3 días Igual, por una cosita u otra que no pudimos, pues, grabar este video Los tenemos cerrados, literal Vale ya estaba como espiando así, de nada, cálmese Cálmese, vamos a enseñárselo a todos los cracks Porque, bueno, ustedes quieren ver todo esto de nuestro bebé También nosotros, entonces los queremos grabar, compartirlo a ustedes Allá atrás hay un nuevo cuadro Uy, sí, tenemos un nuevo cuadro, espérame y se los traigo, ¿ok? Lo hice yo Pero miren este cuadro Vean este cuadro que Vale hizo Yo me fui a WarFootball y Vale se puso a hacer esto O sea, son las fotos que sacaron del bebé en 4D, ¿no? Sí En 4D, le fuimos a un ultrasonido Cuando nos dijeron qué iba a hacer Nos dieron el sobresito, pero le dieron a Vale unas fotitos Me dijo el doctor Ah, ten, te regalo estas cositas de su carita Y yo hago muchas cosas Y miren, y miren dónde está Y la de este cuadro Lo pusimos allá atrás, ¿verdad, Vale? Hasta ahí es donde están todas las cositas que tenemos ahí Junto a mi placa Junto a un cuadro que tenemos de Vale, Vale yo Junto a muchísimas cosas Así que lo vamos a dejar ahí Y ustedes lo van a estar viendo de fondo allá atrás Ahora sí, amigos, empieza lo bueno Vamos a abrir los regalos Nosotros pensamos que nos iban a regalar puros pañales Sí, porque en la invitación decía Sugerencia de obsequios para los futuros papás Y decía pañales Pañales Daya chica en adelante O sea, pusimos sugerencias O sea, como Sí, era Mejor que venden No entras y no llevas Y ahí nos lo dijo Eh, yo voy a llegar sin pañales Llegó sin pañales Pero igual pusimos en la invitación Eh, que los que pensaban que iba a ser niño Fueran de azul Y los que pensaban que iban a ser niña Fueran de rosado Entonces vamos a poner la invitación Para que ustedes la vean Y pues, vean que bonita igual quedó esa invitación Pero no nos regalaron puros pañales También hubo personas que llegaron con un consejo Uy, esos son los que vamos a abrir Sí Los que son sorpresas Sí, sí, no abriríamos paquetes de pañales Todo así no abrir los pañales Pues vamos a abrir los regalos Ok, Vale, te voy a pasar el primer regalo Este, que estoy viendo directamente Este me acuerdo de quién es Sí, pues yo también ya sé de quién es Pero acá dice Dice nombre Mira, dice Felicidades, Vale, Marcos Esto es porque también hay que pensar en la futura mamá De Mariana y Eddy Ok Me aclararon, me lo dijeron Este regalo es para ti Ok, Vale va a abrir el primer regalo Es para mí Dice Mascarilla en tela para la pancita ¿A poco hay mascarillas para la panza? Pues aquí está Pero no las mascarillas son para la cara, ¿no? Wow, yo tampoco sabía que había esto Wow, qué chido, ¿no? Sí Me imagina que se siente así como... Me imagina que es para que tu panza esté como suavecita fresca Mira, viene en forma de corazón ¿Una crema? Me llamó intensivo para estrías, porque tengo mi crema para prevenir estrías, pero era del primer mes creo al quinto Y ya me iba a comprar la del sexto, ya para el último, porque ya es como que más intensiva y te ayuda más Ok, ok, ok Una cremita para la pancita, así somos papás primerizos que no saben ni qué es esto Muchas gracias Mariana y Edi por sus regalitos, ¿eh? Muchísimas gracias cracks Vale, tenemos el segundo regalo, ¿este me dejas abrirlo? Sí Ok Ese no dice de quién es No dice, es que hay algunos que no sabemos de quién es porque... No me acuerdo No le dejaron una notita Es que literal ese día estábamos así de que súper apurados A las prisas, o sea, limpiadores baby Me imagino que son como para limpiarle su carita Sí, esa es más para cuando comen, se vomitan Se vomitan o así, ¿no? Wow Ah, creo que este nos los dio tu hermano Ah, sí Mira, acá se me olvidó ponerle de y para quién Este nos los dio el hermano de Vale, ¿eh? Buen tío Y no, güey Gracias Pensando en el bonito De su hermano y de su pareja, también Ok, tenemos un regalo pesadito, pesadito Vale Está pesado, ¿eh? Este tampoco dice de quién es, ¿verdad? No, creo que este Y no recuerdo quién nos los dio Es que creo que nos los dio El del box Creo que es el del box Es que yo practico box Y pues mi amigo El del, ¿cómo se llama? El del negocio Creo que nos dio este regalo El dueño El dueño El dueño del negocio Creo que es él Pero si es él, te mando un saludo hermanito Muchísimas gracias Y si no es él Creo que es el otro genio, ¿no? Gracias a una tía Mira, es que no sabemos de quién es pañalitos Porque en verdad vamos a ocupar pañalitos Muchos ¿De qué talla son? Son chicos, ¿no? Sí, etapa uno Creo que es de recién nacido etapa uno Muchísimas gracias Mira Mira Oh, toallitas Wow Dos paquetes de toallitas Estas se van como Como espuma, ¿no? Como agua O sea, se acaban rapidísimo Para que luego no digan Que les hace faltar Un jaboncito Para bañarlo Digo, bañarla Bañarla, ¿eh? ¿Qué pasó? Más que te gané Una ¿Es una crema? Y una cremita Para bebecín Muchísimas gracias Si eres Mi amigo ¿Tedos? Mi amigo Teo Muchísimas gracias Ese recuerdo es quien nos los dio Es un amigo de los dos Nuestro amigo Bueno, es amigo de la infancia Y pues un amigo también de Vale Sí Él iba seguro Que iba a ser niño Desde el empaque se ve Él nos los dio Él desde Uf Ya estaba segurísimo Va a ser niño Se fue de azul Llegó con regalito azul Tembro Va a ser niño Así bien seguro Bien seguro Yo no sé para qué hacen esa fiesta Si va a ser niño Cuando ven Le cayó Le cayó la noche Le cayó la noche Ok Toallitas Buena persona Toallitas Toallitas Muchísimas gracias Es mamero Miren esto Es un mamero De De cosa De Woody De Woody Porque estaba segurísimo Pues que iba a ser niño Entonces Miren Si se lo pondríamos Como que seríamos Unas personas groseras Como es niña Bueno aquí dijo Bueno Si no le atino Llevo algo amarillo Amarillo Una mamilita Este es el regalo Que nos dio Nuestro amigo Ale Alejandro Te mandamos un saludo bro Gracias Perdiste bro Creo que fue De una tía de Marco Una tía niña O tía tuya No creo que fue tuya Fue una tía Fue una tía Muchísimas gracias Tía Muchísimas gracias Tía Si estás viendo este video Ahorita no sabemos De quien nos dio Pero muchísimas gracias Gracias Y hay más toallitas Más toallitas O sea yo siento que todos ya Como ya son personas Grandes Y han vivido Estas etapas Siento que Es como que Ellas van a ocupar Más toallitas Ya saben Que es lo que necesitamos Muchísimas gracias 120 toallitas Pero esto se acaba Bien rápido Un día Casi Ahora este Tampoco me acuerdo De quien es No me acuerdo De quien es Le voy a dejar Una notita Para mandarle saludos Este lo puedo abrir yo Si Ya lo abrí yo Ok Ok Doble regalo Doble regalo Pero mira esto Agárralo Agárralo Lo veo muy grande Me queda Para mi Oye pero yo siento que O sea hay cosas Que se ven grandes Pero ya cuesta Dices El bebe venía muy grande O sea el nacido Pues si le va Si va a nadar en el Y no es todo Y no es todo Un pantaloncito Wow Muchísimas gracias Al familiar Que nos mandó A que nos haya regalado Esto Y todavía falta algo más Aguántalo Aguántalo Vean Está súper lindo Vean esto cracks Wow Todo es blanquito O sea viene con conjunto No Si Supongo que si Es como de acá arriba Acá abajo Dice Daya dos años Y el otro Regalo Que venía adentro Vamos a verlo Tiene unos zapatitos Wow Oye Todo le queda aquí O sea como es blanco Yo sé que combina Vean esto Le hicieron el outfit Le dijeron No tú compras El pantalon La blusa Y yo te compro Los zapatos Wow Muchísimas gracias Por este Gracias Gracias No sé No sé Es que hay una tía Que les hemos vuelto O sea yo nada más recibía los regalos Y era Ay gracias Pero no le ponía atención De que Esta persona me está dando esta bolsita Como estábamos así muy a las prisas Sí Les juro que Wow Ya sé lo que es hacer una fiesta Con muchos Oh Vean Sácalo tú Mira Oh También es una rupita Se ve que tiene como puntito Oh Tiene estrellitas Me siente de lindo Tocatocat Uy está bien calientito Y más que van a ser en temporada de frío O sea Noviembre Diciembre Wow O sea Sí está Al colchonadito No sé si se logre No sé si se logre ver en la cámara No Es lo que entra un dedo mío Sí Es lo que cae un dedo Wow Y adivinen qué Más Más Toallitas Wow Ahora sí nos llenamos de puras toallitas Eh Manda Muchísimas gracias por este regalito Eh Tenemos un regalo Grande Súper grande Gracias Porque me dan esto a mí ¿Por qué no lo abrimos cuando abriamos los regalos cuando éramos pequeños? Así Pues cuando éramos pequeños hacíamos esto Ya vi qué es ¿Qué es? Y adivinen qué Más toallitas No Pero no toallitas gigantes ¿No? Sí Neta Hola Acabo de leer algo Vale Seis packs Seiscientas Toallitas What the fuck Así abriamos los regalos cuando éramos pequeños todos Pero déjenme tirar la basura en su lugar porque no hay quien contaminar Hay que tirar siempre la basura en su lugar Sí, 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 sí Este fue un tío de Vale Eh, ¿cómo se llama? Tío, Carlos, ¿no? Sí Carlos con tu tía Santa Por si viven este video Les mandamos un saludazo Gracias A sus tíos de Vale Muchísimas gracias por ocupar muchas toallitas ¿Ya sabes qué es? ¿Ya sabes qué es? ¿Ya sabes qué es? Ya dime qué Y tienes aquí lo bueno Más pañales Wow Vean, Grax Un paquete de pañales Eh, de... ¿Qué tal pares? Talla 3 Talla 3 Ok, aquí tenemos otro paquete de pañales Y dice Felicidades Un abrazo para los papis y futura niña Porque él llegó confiadísimo Va a ser niña, va a ser niña Y aquí le puso niña Está en grande Le puso niña Y es de Kevin y Nancy Nancy es mi hermana Y Kevin es su... Su nadie Su nadie Le puso una bomba No sé por qué le puso una bomba Tenemos otro paquete de pañales Creo que este me lo dio la hermana De Antrax ¿Eh? Porque ella llegó con un paquete de pañales Así, de este color Exactamente Ok Yo lo recibí Eh, si no es Pues reclámame Para ver si me equivoqué Pero yo sé que sí Este me lo dio la hermana de Antrax Muchísimas gracias Debbie Gracias Te mandamos un saludo Aquí tenemos otro paquete de pañales Que nos lo dio nuestro amigo Garo Igual me acuerdo, ¿eh? Porque llegó con Debbie Llegó con Debbie Muchísimas gracias, bro Te mando un abrazote Hermanito Eh, muchas gracias por estos pañales Gracias ¡Woo! Y tenemos otro que no sabemos ¿Quién nos los dio? Este sí no lo recuerdo Eh, es que No me acuerdo de quién me lo dio este Sé que igual una persona ya me dijo Ten Pero se fue O sea, como quité Y le hablaron y se fue De ahí un super paquete de pañales Acá tenemos un super paquete de pañales Contiene 56 pañales ¡Wow! Muchísimos, ¿no? No sé cuántos tiene Ni siquiera sé cuántos tiene Este tiene 44, 44 Abrazo para los papás Y para el querido Niño Porque todavía Pues no sabía Qué iba a hacer, ¿no? Pero es para Posme Posme si lo han de conocer Él es el que No, no es para Posme No, es de Posme Discríbeme Él pues es el que nos ha ayudado A grabar videos con el Team Tracks Se ve que es de Posme Talla grande Y en la invitación decía Talla chica En adelante Se ve que le puso un montón de atención a la invitación Pero muchísimas gracias, Posme Pero aún así, gracias Y nos ocuparemos En algún día Aquí pongo una foto de Posme Mira, vale Tenemos unos mini pañales También no recuerdo de quién es, sinceramente Pero es un etapa 1 Esos son recién nacidos Sí, son los de literal De 3 a 6 kilos Cuando nacen Nacen Literal Pero muchísimas gracias La verdad No sabemos quién nos los dio Pero si fue un tía Un tío Una prima O un primo Una abuelita O un abuelito O mi mamá Mi mamá Llevó un regalo Muy inteligente Al igual que Eddie y Mariana Es que Yo llevaba un vestido Ese día Y de Por andar a las prisas Ni siquiera Dije Ay, vaya a llover o algo ¿Saben? Entonces No me llevé Un cambio O una chamarra O algo para taparme ese día Y me acuerdo que mi mamá Me preguntó Oye, ¿traes con qué cambiarte? Y le dije No Y tú No Y me dijo Ay, entonces Qué bueno que pensé En ti para el regalo Que traje algo a ti Para ti O sea En lugar de Traer unos pañales Que son vale Pues tú vas a ocupar Esto Y ese día Vale Que el bebé Va a tener Va a tener Muchos regalos Y a ti Nadie te va a dar nada Pañales Etapa 2 Chica Chica 40 pañales No sabemos de quién es Pero muchísimas gracias En verdad Se agradecen Mira Acá hay un tutorial Ok cracks Este es el último paquete De pañales Y terminamos de abrir Todos los regalos De la revelación De sexo Wow En verdad Si fueron demasiados Fueron demasiado regalitos Uno de paquetes de pañales Ah no No sé si Y pues tenemos Muchísimas toallitas Igual Toallitas Como 2000 Wow Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por ver este video Igual a toda la familia Que nos dio un obsequio Les lo agradecemos Y pues Estaremos subiendo Más contenido aquí En Youtube De lo que va En esta etapa Del bebé Bueno De la bebé Porque es Niño Trunks Espero que les haya gustado Muchísimo Este video amigos Denle like Y vayan a suscribirse A mi canal Si todavía no lo han hecho Activen la campanita Para tener todos mis videos Por acá van a estar apareciendo Nuestros instagram Para que vayan y nos sigan Porque estamos subiendo Muchísimas cosas De la revelación Por acá van a estar apareciendo Nuestros instagram Para que vayan y nos sigan Porque estamos subiendo Muchísimas historias De lo que hemos hecho De lo que estamos haciendo Con el bebé Y de lo que hacemos día a día Y de lo que hacemos cada día Si ustedes tienen pensado Un video que nosotros Podemos hacer Comentenlo aquí abajito Para que nosotros Pues lo pensemos Y lo hagamos Y también en el siguiente video Vamos a mandar saluditos En el video Así que comenta Igual aquí abajito Y ya se quedan con nosotros Antes de siempre Loco Nos vemos la próxima Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!